El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, anunció que tiene abierta la convocatoria para las personas interesadas en prestar servicio militar en este Cuerpo de Custodia de Colombia. Esta convocatoria está dirigida a todos los jóvenes que culminaron los estudios de secundaria y aún no han definido su situación militar. Todo este mes de octubre estamos en inscripciones en el establecimiento de Bella Vista, donde tenemos una escuela de instrucción de auxiliares para que presten servicio militar y son tres meses de instrucción de los cuales se les va a destinar a diferentes establecimientos de esta regional. Se les da una bonificación mensual por su servicio militar y el total es de 12 meses y si ha votado, si es sufragante, son 11 meses. La invitación que les estoy dando en este momento tiene muchos beneficios, que la posibilidad de seguir en la carrera como dragoneante del INPEC. Y al tener su libreta militar con conducta excelente, se le abren las posibilidades en la parte laboral. Hacen énfasis desde el INPEC que la inscripción a este proceso no tiene costo y los documentos exigidos son básicos. Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía a color legible y ampliada al 150. Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía a color legible y ampliada al 150. Dos fotocopias del diploma de bachiller o acta de grado. Dos fotocopias de registro civil de nacimiento. Dos fotocopias de carnet EPS, CISBEN o certificación de afiliación con un máximo de un mes de expedición. Los números a los cuales puede llamar para más información son el celular 30832-1085 y al teléfono fijo 481-1281 ext. 136. La papelería va directamente al establecimiento carcelario de Bellavista que se encuentra en Bello y están recepcionando en horario de oficina todo el transcurso de este mes. Las personas interesadas se pueden acercar al centro penitenciario y carcelario de Sonzón, ubicado en la plazuela, donde les brindarán mayor información de ser necesaria.